¡Mijares! 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 ¡Juri! ¡Bienvenidos a este programa! ¡No soy muy mala! Oye, este funciona, esto funciona, ¿eh? O sea, pueden... Ah, ok. Audio, audio, recojan micrófonos, señores. ¿Y qué hay que hacer? Producción. Señor, tú nada más tienes que... Ay, qué chido. Pero, ¿para qué, para qué? Siempre lo quise hacer. Para ver quién es. Se prende aquí para saber quién es. Para ver quién la cansa o cuál es la canción. Este me va a ganar porque, ¿sabes qué? Se lo pasa todo el día oyendo música. No, pero son preguntas de todo, ¿eh? Preguntas de todo. Yo pensé que eran canciones. No, ahí les va. ¿Quién impuso en la música... No, no. ¿Quién impuso la moda del paliacate en la cabeza? No, qué fuerte. ¿Quién? Bueno, más para acá, los Garibaldi. No, el cura Hidalgo. Pues por eso no contesté, por burra. Morelos, Morelos. Morelos. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Ves? Por eso yo canto y el... Espérate, espérate. Espérate, espérate. Se dice que el cura Hidalgo, un día que andaba de farra, se lo puso. Ah, ok. En la caricatura de Don Gato, nombre del caballo que ganó la carrera del... ¿Qué? Del Marajá de Pocahú. Este era... No. ¿Empieza con A? A. ¿Quién? ¿Arabela? ¡Sí! Ay, le soplaron. Señores, señores. Es que es para, va, pa. Para, va, pa. Cuando Laureano Brizola tuvo problemas con Hacienda... No, mejor me la salto, ¿está? Nombre del violinista de la caricatura de Don Gato. Ay, no. Las Lolozla. ¡Sí! Llevas exactamente ahorita... Ya ven, no hace nada, nada más cuida a sus chamacos y ve la tele. Llevas... Llevas reunidos 3 millones de dólares. Señores, coordenadas... Música es misterio cuando digo la pregunta. Coordenadas, ¿dónde cayeron los güeyes del túnel del tiempo en el capítulo 21 de septiembre de 1981? Te voy a dudar, los voy a dudar, empieza con 7. Coordenadas. Tony Douglas era Tony Douglas. Tony Douglas. Pero no pregunté eso. Yo no nacía, yo era muy niña. 7. ¡Tiempo! No, yo no nacía. ¿Quién era? ¿Quién era en un programa de comedia de Televisa? ¿Quién era? Caritino Estudillo y Picoy. ¿Qué actor lo interpretaba? Don Caritino Estudillo y Picoy. ¿Quién era? ¿En qué programa y quién era? ¿Quién era? ¡Ese era mi secretaria! ¡Mi secretaria! ¿Mi secretaria? ¿Quién era el actor? Este... ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Pompín! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Claro que sí! ¡Qué bien! ¡Claro que sí! Señores, pan 2, 2, 1. Señores, nombre, dos postres musicales. Dos grupos musicales ochenteros con nombre de postre. ¡Ah! Tres con crema, tres con crema, tres con crema, tres con crema, caribaldi. ¡No! ¡Caribaldi! ¡Ay! ¡Le quedó que se quedó pasmado! ¿Quién? ¡Flan! ¡Flan! ¡Los dos! ¡Qué poeta... ¡Qué poeta escribió lo siguiente! ¡Jamás, jamás he dejado de ser tuyo! ¡Fue Gabriel! ¡No! ¡Ah, no! ¡Fue Camilo Testo! ¡Camilo Testo! ¡Cindy Loper! ¡Cindy Loper es mexicana! ¿Cuál es su nombre real? ¡Este... ¡Eh, eh, eh! ¡Cindy López! ¿Cindy López? ¡Sí! ¡Iba a decir otra cosa! ¡Video! ¡Video de miedo de Michael Jackson! ¡No, no, no! ¡Ese video de miedo lo tiene la mamá del niño que lo demandó! ¡Perdón! ¡Es Mijares! ¿Cómo? ¡Ese es para él! ¡Van dos dos, ¿no? ¡Ok! ¡No, tres dos! ¡Tres dos! ¡Ok! ¿Cómo defines... ¡Tres dos! ¡Güey, no repeles! ¿Cómo defines el desempeño íntimo de Tupilín? ¿Qué? Enorme. ¡Párate, párate, párate! Con una canción tuya, ¿cómo la defines con una canción tuya? Uno entre mil. ¡Uno entre mil! ¡Yuri! ¿Qué pasó? ¡Yuri! ¡Nombre de una estación nefasta! ¡Ah! ¡Toca el timbre! ¡La maldita primavera! ¡Maldita primavera! O también podría ser balderas a las ocho de la mañana. ¡Metro Baldera! Sí, Mijares. ¿Cómo eres en el amor? ¿Buscas conquistar un corazón salvaje? ¿O vas directo a buscar el breve espacio? ¿O como que te despiertas en la alborada? ¡Mijares! ¡Mijares! ¿De qué murió el osito panda? ¡De un puñalazo! ¡No! ¡De tu canción! ¡No! ¡Mijares! ¡Mijares! Esto es muy importante, Mijares. ¿Te sabes la vida loca? ¡Mijares! 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 ¿Quién impuso la moda? No, perdón. ¡Ahí ya! Este... No, ¿de qué murió el osito panda? Realmente es enfisema pulmonar con complicaciones en el pilín. ¡Mijares! ¡Señores! ¡Quiero ver el resultado en la pantalla! ¿Quién? ¡Él ganó! Nosotros queremos verlo, pero no está, porque el programa es nefasto, ¿claro? Oye, señores...